Brevemente, me gustaría que viese solamente dos vídeos rápidos, este y el meme ese que he hecho, que es un resumen de cómo ha terminado el expediente de Rayola con un toque de humor, pero me gustaría que escuchásemos este, que es un vídeo que ha pasado como un poco desapercibido en las redes, lo he pasado aquí en los chats para que por favor lo compartáis, porque siempre hablamos de Josep Arima y Manso, respecto a lo que comenta Jaume Farrero, digamos que el expediente se divide en tres etapas, yo la divido en estas dos últimas, las de las notas de asesinatos y las de las cuentas bancarias, las cuentas bancarias ya están siendo investigadas, en esas notas de los asesinatos, claro, algo que yo decía siempre, digo, claro, es que si tú estás mencionando a gente que ya ha fallecido, es muy difícil que esa persona se vaya a querellar contra ti, a no ser que llegue a oídos de la familia, entonces la familia interponga denuncias porque estás mencionando a su padre fallecido, pero es que cuando empezaron a tocar a gente que todavía está en activo, como puede ser Josep Arima y Manso, ese fue el primer vídeo que yo le hago a Santiago Royola, le planteo esta duda, ¿cómo puede ser que Josep Arima y Manso aparezca en vuestros papeles como el jefe o presidente, como el director del Instituto de Salud de Cataluña, tres años antes? Instituto Forense, Instituto Forense, gracias, Instituto Forense de Cataluña, tres años antes de que se haga el edificio, ya no, ya no, es que no estaba en el edificio. Fue una pillada espectacular. Esa fue, esa fue cojonuda, pero bueno, él da la respuesta, pero es que no solo está Josep Arima y Manso, también mencionarán a más gente y me gustaría que escuchásemos la opinión de alguien que ha sido calumniado por ellos, que en el programa de Javier Cárdenas habla, se llama Sergio Santamaría y escuchen esto, porque esto poca gente tiene que ir a visitar, tiene pocas visualizaciones, os agradecería que lo difundiésemos. Increíble, oye, dicho esto, me gustaría saludar a un fantástico abogado, se llama Sergio Santamaría y él ha sido uno de los que ha dado la cara en Cataluña porque tuviéramos normalidad. Normalidad, normalidad, para que, oye, la gente se pueda expresar en catalán, en castellano, en inglés, lo que dé la gana y que además se ha partido la cara por todos. Sergio Santamaría está siendo víctima de una campaña desarrollada contra políticos, jueces, policías, abogados, llevado a cabo también por un juez que os sonará a muchos, llamado Royuela. Bueno, aquí se equivoca, evidentemente, Royuela no es un juez, pero bueno, un error. Lo ha confundido con presidencia. Exacto, lo ha confundido con presidencia. Sí, 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 está claro. Un placer escucharte, Javier, muchas gracias por la posibilidad que me das de utilizar tu micrófono para defenderme. No, no, en absoluto, en absoluto. Al contrario, a mí me honra y me enorgullece que tú hayas decidido hablar con nosotros, que le parezca suficientemente importante como para este programa, como para poder defenderte de unas acusaciones como, por ejemplo, como las que son. Os han metido a unos cuantos, a unos muchos, dentro de una trama en la que tenéis cuentas ilegales en el extranjero, solamente que nadie puede demostrar que tú tengas cuentas ilegales en el extranjero. Javier, la verdad es que es una auténtica locura. Y yo, evidentemente, vaya por delante, lo que no esperaba yo es encontrarme personalmente en una situación tan desagradable, en una acusación que quiero desmitir categóricamente, en una imputación gravísima, es decir, atribuirme cuentas ilegales en el extranjero, cuando realmente os podéis imaginar, diputado del PP en Cataluña. Hombre, es complicado. Hay que ser, no sé si poco inteligente, poco sensato, para articular una acusación de tamaño e importancia. Este Rayola, que es un auténtico impresentable, que además es una persona que incluso se permite el lujo de enviar mensajes amenazantes, es el que, de alguna forma, después de aceptar que rectificara, porque yo hablé con él telefónicamente, para que fuera consciente de que lo que estaba diciendo era una barrabasada, que no tenía ningún sentido, que no tenía ningún fundamento, es que no tiene ninguna prueba, es que todo lo que él me comentó que tenía de pruebas eran papeles que cualquiera puede hacer delante de un ordenador. No tiene ningún papel que pueda yo haber manuscrito, porque evidentemente yo no tengo cuentas en el extranjero. Una pregunta, si él cree que tienes cuentas en el extranjero, ¿por qué lo dice en YouTube y no va justamente a un juzgado? No, no, pero el que lo hace, insisto, sé que fue condenado por terrorismo, por tanto, en fin, yo creo que estas cuestiones también dicen mucho de la catadura moral de la gente. Pero, pero, ¿la persona que está diciendo esto por internet fue condenado por terrorismo? Y tanto que sí. Está publicado desde luego en un diario digital que él no ha desmentido, que es el diario .es, y que publicó precisamente sus antecedentes, sé que él envió una nota aclaratoria y evidentemente no desmintió lo que no puede desmentir. Pero bueno, más allá de eso, este personaje, que no es otra cosa que gentuza, lo que está haciendo básicamente es manchar mi nombre. Y esto yo no lo voy a tolerar. Yo, Sergio Santamaría Santigosa, abogado de profesión, que estuvo en el Parlamento de Cataluña partiéndose la cara por todos los españoles, que tenga ahora que soportar que un sujeto de esta naturaleza me difame de la manera en que lo está haciendo es intolerable. Y a partir de aquí yo no pienso parar. Ahora también te digo una cosa. Desde luego, en los tribunales seguro que no será posible porque además es un sujeto claramente cobarde. Y un cobarde lo que hace es ponerse fuera de la acción de la justicia porque sabe precisamente que a él no le van a hacer nada. Es que es una sinvergonzonada de tal calibre que de verdad las personas, insisto, de buena fe, gente además seguro de valores y de principios, que yo entiendo que pueda haber un malestar a nivel general político cuando se hacen acusaciones gratuitas tan graves contra personas con nombre y apellidos. De verdad que la gente que tenga un momento que por favor mire mi currículum político. Fundamentalmente que es lo único que yo puedo mostrar ante la opinión pública. Y por favor, si hay la más leve sospecha de que yo puedo ser un político o puedo haber sido un político corrupto, que por favor me lo demuestren. Pero que este sujeto haga lo que está haciendo, insisto, es de juzgado de guardia. Pues es que Santa María, como te he dicho al inicio, te agradezco que hayas elegido este programa para explicar este caso. Y también un poquito para explicar, siendo abogado, la impotencia que se puede llegar a tener cuando alguien dice algo sobre ti. Y dices, bueno, es que ahora si voy a la justicia, como mínimo, igual pasan dos, tres años hasta que haya un juicio, ¿no? Estamos indefensos, estamos indefensos. Sí, 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 sí. Lo garantizo. Está clarísimo. Y eso lo digo a un abogado, a un te hace sentir como más impotente. Pero que lo que sí me consta es que... Porque el personaje en cuestión lo hace así, ¿eh? Esto lo hace así porque evidentemente yo creo en la justicia, en la acción de la justicia. Yo soy abogado, yo ejerzo de abogado y sé que la justicia realmente es verdad que a veces tardíamente, pero responde. A veces no a gusto del que busca una satisfacción concreta. Pero lo de este sujeto no. Este sujeto sabe lo que hace en ese sentido. Y quiero que sepan que él sí que tiene esa reputación indeseable de haber sido condenado por terrorismo. Estoy convencido que oirá este audio e irá por mí, pero estoy dispuesto a ver si tiene temoles de plantar cara ante mí. Lo veremos, lo veremos. Si es así, yo lo que te invito es a que puedas volver a entrar en el programa, a que tengas un altavoz para decir en lo que no estés de acuerdo de aquello que hayan podido volver a decir sobre ti. Que lo que sí que le puedo decir a los oyentes, porque lo conozco personalmente, es... Y no digo porque está aquí, ¿eh? Es lo muy buen abogado que es Sergio Santamaría. Bueno, peloteos aparte. Bueno, no conozco la trayectoria de Sergio Santamaría. Es del PP. Bueno, perfecto. Yo ahí no entro. Yo entro en las acusaciones que se le hacen. ¡Suscríbete al canal!